Vale, pues lo que le he hecho ha sido una raya en medio y le he hecho desde la parte superior hasta una oreja, lo he sufrutado en un lado y el otro en el otro lado, el otro lado. Entonces, si tenemos un cabello con poca cantidad de cabello, pues podemos directamente desde aquí empezar a cortar, si sois por ejemplo estudiantes de peluquería y os parece que de mucho es cortar, coger todo el cabello os da como más miedo y queréis ir más poco a poco, o tenéis una melena con mucha cantidad de cabello, lo que podéis hacer es ir bajando distintas capas, así vais a tener menos cantidad de cabello, igual os va a ser más fácil. Bueno, como veis este no es el, este es el peine púa, lo que pasa es que no tengo aquí el corte de, el peine de corte, pero así me voy ayudando a ir bajando mechas. Entonces, bueno, el maniquí lo que tiene es que viene siempre las partes frontales más largas que la parte de atrás y bueno, he decidido pues cortar, como ya he hecho melenita el cabello corto, pues cortar una melena un poco más larga, para también tener el maniquí con un corte decente para luego poder hacer cosas. Entonces, en esta zona de aquí, lo que le pediríamos a la clienta es que agache la cabeza para tener lo más tenso posible la zona de la nuca, porque todas tenemos aquí, nos hace como un hueco, entonces que agache la clienta a la cabeza y nosotros ya peinamos el cabello bien hacia abajo y a la altura donde queramos cortar, pues ya cortamos. Yo en este tipo de larguras lo que suelo hacer es, en vez de cortar recto, voy haciendo puntaditas con la tijera, porque luego como lo voy a hacer capas, de esta manera ya me queda la punta un poco desfilada. Y así no queda, pues la punta, si a la clienta por ejemplo lo que le gusta es que le quede la punta muy recta, pues le hacéis directamente clic clic clic, pero si a ella le va a gustar la punta, la punta un poco desfilada, entonces así vamos midiendo que un lado y otro nos haya quedado a la misma largura. Y ahora lo que hacemos es bajar otra capa, bajamos otra capa, entonces la de abajo ya la tenemos cortada y nos sirve de mecha guía para la que nos viene ahora. Entonces otra vez, bajamos y ya tenemos lo de antes, aquí como el mariquí trae un corte sin definir, pues ahí no tenemos que cortar nada. Y ahora este lateral de aquí, y ya me sirvo de lo anterior para cortar por encima. Bueno, si queréis ir más poco a poco podéis coger filas más cortitas y así pues os va a dar menos miedo y vais a ir mejor porque vais a ver mejor la mecha guía de abajo. Vale, pues lo peinamos todo bien, la última capa, y lo mismo, vamos cogiendo, me ayudo de la mecha guía que tengo abajo, y ahora venimos con el lateral, lo mismo. Si vemos que de primera nos parece mucha cantidad de cabello, pues vamos bajando, capa a capa, y ayudándonos de la mecha que nos viene de atrás, lo mismo. cortamos, en línea horizontal, yo me ayudo de la raya en medio, cojo un poco de la raya en medio hacia este lado, cojo una línea fina, y otra línea fina, desde aquí. Y estas van a ser las capas más cortas que voy a hacer. Entonces, primero me voy a ayudar de un poquito de la zona frontal, voy a ir a la barbilla, y esta ya va a ser mi mecha guía de la más corto. Bueno, entonces, levanto el cabello, la mecha que he cortado más corta está aquí, así que ya, con el cabello, perpendicular, a la cabeza, corto todo a esa largura. Y cojo también un poco de la parte posterior, para que esas capas también me vayan a esa largura. Y ahora ya, con la parte más corta, ya cortada, pues voy a ir haciendo líneas verticales para unir la capa más corta a la más larga. Vuelvo a hacer la repartición de una oreja a otra oreja, y voy a empezar por la parte de atrás. Entonces, cojo aquí, y cojo así, como si fuera un gajo de una naranja. Ahora, voy a coger la mitad, lo elevo, y subo esta parte de aquí, para ir haciendo capas de más corto a más largo. Y voy arrastrando la tijera. Vuelvo a subir esta zona de aquí, para ir llegando de corto a más largo, y voy arrastrando la tijera. Entonces, ahora ya cojo esta zona con la inferior, y donde he cortado, donde voy la más corta, hasta llegar a la de la nuca, que está aquí, pues lo mismo. Voy arrastrando. Voy bajando ahora un poco. Esta sería la de la parte de abajo, y lo uno, y ya tengo la merena con las capas. Ahora lo que hacemos es, desde la mecha guía que hemos hecho, cogemos la mitad, con otro poco de otra zona que no hemos cortado. ¿Por qué? Porque así tenemos la siguiente mecha guía, lo mismo. En este caso, cojo la mitad, y lo que voy a ir haciendo, es, guiarme de la mecha guía, para cortar todo igual. Entonces, cojo la mecha, voy subiendo hacia arriba, este lado, este lado de aquí, y voy arrastrando. Si veis que de primeras os cuesta, pues coger mechones nuevos, para cortar más finos, y más de la mecha guía, para poder ver mejor. Así vamos arrastrando. Ahora ya estos que están cortados, los dejamos, y cogemos, de la parte inferior. Y lo mismo. Vamos uniendo. Con la mecha guía que tenemos por debajo. Y así, vamos teniendo la melena, con las capas. Y así voy a hacer todo este lateral de aquí. Una vez que ya tengo hecha, esta mitad, Paso a hacer lo mismo, en la otra mitad. Lo que hago es coger, de la mecha guía, que es esta parte que ya está cortada, cojo un cachito, y otro cachito, de la parte que no está cortada. Y entonces nos vamos a servir de la mecha guía, al igual que hemos hecho en el otro lado, para hacer esta otra mitad. Lo que vamos a hacer, es ir pasando al lateral. Y en este caso, haremos lo mismo. Coger una parte de lo que está sin cortar, con otra parte de lo que está cortado. Y lo mismo, si nos da miedo pasarnos cortando el largo, vamos a dejar una parte de aquí abajo, que es lo más largo, sin cortar. Cogemos la mecha guía, subimos esta zona, y vamos cortando el cabello. Y lo mismo, ya tenemos, desde la capa más corta va bajando hasta la más larga. Y lo mismo, cogemos, por ejemplo, mitad de aquí, con la mitad del otro lado, y vamos a hacer lo mismo, o sea, terminar aquí, y lo mismo en el otro lado. Una vez que ya tenemos incluso los dos laterales hechas las capas, vuelvo a hacer la raya en medio. Aquí ya tenemos de mecha guía, el desfilado desde donde va a empezar. Esta es mi mecha más corta. Y voy a ir desfilando poco a poco, hasta llegar a la zona más larga. Y yo ya, para terminar, lo que suelo hacer es, como la zona frontal, uy, la zona superior, perdón, al final son, nos puede quedar la punta como más recta, sobre todo en la zona superior. Voy cogiendo por las puntas, y le paso un poquito, para desfilar toda esa zona superior, esas puntas que queden más desfiladas. Simplemente vamos cogiendo así. Bueno, pues este es el resultado final. Bueno, le he secado así al aire, así que está medio despeinada. Pero bueno, aquí tenemos la melena, con todas sus capas. Al haber hecho aquí capas más cortas, pues siempre nos da más sensación, al haber más capas, más largo, incluso nos da más volumen. Lo mismo en los laterales. Luego yo había hecho el desfilado aquí, podríamos hacer raya en medio. Si se nos va hacia un lado, pues dejarlo hacia ese lado. Bueno, pues ya tengo también este maniquí con este corte, que ya os iré enseñando otros peinados. Y nada, pues espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!